amigos como están yo soy bettina y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar a decorar la cajita que hicimos en el vídeo anterior de una manera fácil y rápida vamos a tomar la cajita acá en esta parte de la base vamos a poner papel seda picado pueden colocar chocolates vamos a utilizar una imagen animada de amor la que deseen yo voy a utilizar esta y tres partes en cartulina roja voy a cortar tres corazones este corazón en esta parte lo vamos a cortar así como curvo así y este corazón esta parte que estoy cortando que sea más ancha y esta parte más angosta igual vamos a cortar así vamos a utilizar cartulina negra para pegar esta imagen y vamos a recortar dejando un borde negro igualmente la vamos a pegar a este color naranja y recortamos nos quedaría así acá lo que voy a hacer es tomar una parte de un rojo más oscuro voy a doblar así voy a hacer acá a doblar de nuevo y voy a hacer dos bolitas que sería para los ojitos de los corazones voy a hacer una más grande que la otra y vamos a cortar bueno con blanco voy a hacer de nuevo dos óvalos o sea dos bolitas así como en forma de óvalo estas las voy a pegar a las bolitas que hice más grandecitas o sea en estas con marcador negro voy a hacer los ojitos con marcador negro voy a hacer los ojitos a darle formita voy a tomar los corazones y estos irían acá en este y estos acá en este corazón estos ojitos quedarían así como cerraditos yo ya había hecho acá dos boquitas las voy a repasar para que miren una así y la otra así miren que los ojitos de este otro corazoncito son como pícaros vamos a pintarlas quedarían así ahora voy a utilizar cartulinas este es un papel fucsia una cartulina naranja de dos tonos y dos azules con este voy a hacer un círculo cortamos amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos y espero también sus comentarios que no veo que están comentando los vídeos entonces no sé si les gusta o no y voy a cortar este un poco más pequeño que el azul oscuro voy a hacer lo mismo con estas dos voy a dibujar acá el círculo recuerden que los colores son opcionales y con este cortamos un círculo más pequeño voy a cortar acá aprovechar este pedacito que me quedó y voy a cortar dos bolitas y voy a tomar el papel fucsia y voy a sacar dos partes para cortar dos corazones este iría acá y vamos a cortar el otro que iría en este en esta parte bueno con perforadora y este un color que me gustó es como un color azul aguamarina voy a cortar bolitas voy a cortar bolitas bueno ya pegué así vamos a hacer así en estas bolitas con rosquitos punticos en estas bolitas más pequeñas y vamos a delinear así los corazones en esta parte vamos a copiar un mensaje de amor recuerden que estos mensajes yo los saco de de google, de canciones, de instagram entonces dice así amor no tengo palabras nunca había sentido algo así en esta parte vamos a pegar dos corazones que corté en cartulina rosada y en papel fucsia vamos a escribir te amo igualmente pueden escribir lo que deseen, te amo, te quiero, te extraño, lo que deseen y vamos a cortar y vamos a pegar acá en esta parte voy a delinear estos corazones para que se vea se vean más, me parece que quedan bien y así terminamos este video bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado espero que comenten, que se suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo video